Vamos a proceder a brindar el parte informativo correspondiente al día 30 de abril del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Ejecutivo Provincial 100 del presente año. Uno. En el transcurso de las últimas 24 horas, se ha incorporado a un paciente como caso sospechoso por protocolo. Uno. Se trata de una mujer oriunda de Colonia El Paraíso, de 18 años de edad, que ingresó el día 20 desde otra provincia, presentando fiebres y síntomas respiratorios, siendo aislada en el hospital de Laguna Nainec. Se le toman las muestras y el resultado dio negativo a coronavirus. Dos. En el marco de la estrategia de vigilancia intensificada en etapa de contención, en las últimas 24 horas, hemos ingresado para estudios a tres personas. Una mujer de 35 años, personal de salud, con síntomas respiratorios, aislada en el hospital distrital número 8, a un niño de un año y 8 meses con neumonía en el hospital de la madre y el niño, y a un personal de salud de 38 años con síntomas respiratorios y fiebre en el mismo hospital. Además, en el día de ayer se hicieron estudios a 13 personas provenientes del exterior que no presentaban síntomas. A todos ellos se les tomaron las muestras en el marco de la búsqueda activa de casos e informa el Laboratorio de Biología Molecular que el resultado de todos los casos mencionados dio negativo a coronavirus. Tres. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19 según protocolo sanitario nacional. Cuatro. Existen 1.270 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 680 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 590 en el interior provincial. En el día de la fecha serán de alta a 110 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 1.248 las cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo social y obligatorio. Cinco. En el día de ayer ingresaron 549 vehículos al territorio provincial de los cuales 540 eran camiones de carga. Son un total de 638 personas, 32 de ellas con intención de permanecer en la provincia ingresando 30 por mansilla, 2 por cañada rica e iniciando, todas ellas, la cuarentena preventiva obligatoria. Seis. Fueron controladas 38.780 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía de la provincia. Fueron judicializadas 370 personas por incumplir las restricciones de circulación iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 9.554 vehículos y se secuestraron 63 de ellos. A partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 36 automóviles y 36 motocicletas. Siete. En el día de ayer, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó controles en dos localidades, labrándose 18 actas de infracción. En Formosa Capital se inspeccionaron a 10 comercios de diferentes rubros decomisándose 200 kilogramos de mercadería vencida. En la localidad de Pirané y en un trabajo conjunto con el municipio local, se fiscalizaron 7 comercios de distintos rubros, secuestrándose 26 toneladas de mercadería vencida, clausurándose preventivamente un supermercado y dos farmacias. Asimismo, en los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 24 comercios, labrándose 5 actas de infracción con decomiso de 1.433 productos vencidos y clausurándose 16 locales por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado. 8. En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana, viernes 1 de mayo, se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la Ciudad Capital. Clorinda, Laguna Nainec, Laguna Blanca, Riacho G, Pozo del Tigre e Ingenieros Juárez. Asimismo, el Municipio de Ibarreta informó que en el día de la fecha se estará realizando tareas de descacharrizado en dicha localidad. Y lo propio realizó el Municipio de Laguna Blanca en el día de ayer en los barrios Gendarmería y 33 Viviendas, en conjuntos con equipos de la provincia. Tarea que continúa en los mismos barrios durante el día de hoy. 9. Informamos que continúa el cronograma de pagos de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial. En el día de mañana, viernes 1 de mayo, percibirán sus haberes los jubilados provinciales con documento nacional de identidad terminados en 3, 4 y 5. 10. Desde este consejo aprovechamos la oportunidad para saludar a todos los habitantes de Subteniente Perín en un nuevo aniversario de dicha localidad. Es un momento propicio para recordar que, a pesar de los tiempos críticos que vivimos, nunca debemos perder la alegría. Porque, como nos enseñaba Arturo Jauretche, los pueblos tristes no vencen. Con mucha fe y esperanza, no bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. También como Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, queremos expresar una situación particular que está referida a el pago de las IFE. Y esta información la va a brindar nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Muy buenos días a todos y a todas. Como ustedes recordarán, cuando nació este beneficio que otorga nuestro Gobierno Nacional a través de ANSES, que se lo conoce normalmente como el pago de los 10.000 pesos, aquellos que no tienen ningún tipo de ingreso, aquellos que son los más necesitados, aquellos que realmente hoy necesitan una mano solidaria del Estado. Se inscribieron en toda la República más de 10 millones de argentinos. Luego hubo una selección por aquellos que no reunían los requisitos, algunos que tenían que acompañar documentación adicional, y de esta población originaria de más de 10 millones de argentinos, quedaron aproximadamente 7 millones, una cifra que luego se incrementó, pero muy poco. Bueno, ¿qué pasó en nuestra provincia? En nuestra provincia se establece que han reunido los requisitos para ser beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia, a través de ANSES, de aproximadamente 154.000 formoseños. Cifra que puede incrementarse a medida que algunos de los que habían sido rechazados puedan cumplimentar algunos de los requisitos faltantes. 154.000 formoseños que deberían cobrar con una metodología que es más o menos la siguiente. Todos aquellos que tienen una AUH o que tienen, por ejemplo, otro beneficio de ANSES, como puede ser la asignación por embarazo, no tenían que hacer ningún requisito porque directamente se les depositan los 10.000 pesos en su cuenta. Luego queda otro grupo más de aquellos que tienen CBU por otros motivos, pero que también lo han denunciado, entonces también se les deposita en su cuenta. Pero queda una franja importantísima de aproximadamente 82.000, 83.000 formoseños que no tienen CBU, es decir, no tienen una cuenta en un banco. Y aquí es donde ANSES establece una metodología que nosotros consideramos inadecuada para nuestra provincia, ya vamos a decir por qué, y entonces se establece que aproximadamente 42.600 formoseños que pueden ir incrementándose en una cifra mayor, deberían cobrar este beneficio a través del correo argentino. Y aquí es donde surge el problema. Para darle ejemplos prácticos y que todos entendamos qué puede llegar a pasar. Establecen como punto de pago del departamento Ramón Lista y del departamento Matacos a la localidad de Ingenieros Juárez. 4.507 formoseños deben ir a cobrar a Ingenieros Juárez. Los que conocen la sucursal del correo de Ingenieros Juárez se van a dar cuenta que esto es casi imposible. Pero además deben venir fundamentalmente de los pueblos originarios de las localidades del Potrillo y del Chorro, por ejemplo, y hacer más de 100 kilómetros para cobrar y más de 100 kilómetros para volver. Es decir, más de 200 kilómetros. ¿Y en qué va a ir? Cuando en esas localidades hay una sucursal del banco y hay cajeros automáticos del Banco de Formosa. Otro ejemplo, la Ruta 86. Hay escasas sucursales del banco en la Ruta 86 hacia el oeste de nuestra provincia. Lo mismo, los beneficiarios van a tener que hacer muchos kilómetros. También está el problema de la ciudad capital. Más de 12.500 beneficiarios. Por más esfuerzo que puedan hacer los trabajadores del banco, va a ser muy difícil poder lograr que se puedan realizar esos pagos en la ciudad capital. En el interior, en esas zonas, es imposible. Entonces nosotros venimos hace más de 30 días, charlas, videoconferencias, reuniones, notas al ex titular de ANSES, que ustedes saben ha renunciado en el día de ayer, y también notas que ha emitido quien es el titular de la UDAI local, es decir, el ingeniero Oviedo. Y esa nota de él también la elevó a sus superiores. Y bueno, estábamos viendo alternativas, posibilidades, para que sea el banco de Formosa el pagador. Lamentablemente, la autoridad principal de ANSES renunció y nos hemos quedado sin una definición con respecto a esto, que es una tremenda preocupación de nuestro gobierno. No tener aglomeramientos, como tuvimos el 3 de abril, lamentablemente, eso podría ser en Formosa o Clorinda. Pero si no solucionamos los lugares donde el correo no tiene territorialmente un servicio para poder prestarle a los formoseños, esta situación sería aún más grave. Por eso quiero llevar la tranquilidad en el sentido de que no es que no vimos el problema, lo vimos, actuamos en consecuencia, se dirigieron notas a ANSES, se hicieron mil gestiones y bueno, estamos a la espera del nuevo titular de ANSES para continuarla porque estamos muy cerca del cronograma que originalmente se fijó como una fecha de pago y que nosotros también habíamos anunciado acá en el día de ayer que era el 6 de mayo. Veremos cómo continuamos, veremos qué resolución adopta ANSES, el Banco de Formosa está dispuesto a cualquier alternativa que nos permita solucionar el problema de estos formoseños que son beneficiarios, pero que con la mecánica que había establecido ANSES va a ser muy difícil de que puedan percibir el beneficio. Esto ocurre también en otras provincias argentinas, así que creemos que vamos a poder darle una solución integral al problema. Nosotros también hemos manifestado a las autoridades de ANSES y a las autoridades del gobierno nacional que una posibilidad para evitar estos problemas es que se coordinen los pagos de ANSES con los pagos que tienen que hacer los agentes financieros de las provincias. Cada provincia tiene un agente financiero que es un banco público o privado, pero tiene un agente financiero. Que normalmente la tarea mayor de pago de salario y de jubilaciones de los agentes financieros es hasta el día 10 del mes, o si quieren hasta el día 15. Y del 15 al 30 no tenemos absolutamente nada. Pero esto de cronogramas que nos venían y nos decían el día 6, páganse tal cosa, nos está en la práctica creando muchos problemas. Por eso sugerimos esto también. Que las provincias y los municipios podamos hacer los pagos del 1 al 10, del 1 al 12, al 15 si quieren, y que el resto del mes quedara exclusivamente para todos los beneficios nacionales que en este momento son muchos, de suma importancia y que son una ayuda muy grande para todo el pueblo argentino. Entonces quería manifestarle esto, estamos en una etapa de coordinación, son muchos los beneficios, fueron saliendo en forma, digamos, una detrás de otra porque fueron beneficios que se fueron acordando sobre la marcha. Esto no estaba estipulado como antes, que no había problema, establecíamos día de pago, DNI y a cobrar. Hoy tenemos que ver la posibilidad de que este problema se arregle. Creemos que sí, vamos a esperar la designación en el día de la fecha, o el día de mañana del nuevo titular de ANSES, y continuaremos con la gestión. Gracias, doctor. Estamos abiertos ahora a las preguntas. Buenos días, Martín presentado para Radio Tropical. Al arquitecto Edgar Pérez, preguntarle respecto a los controles que están realizando en el interior provincial, cuáles van a ser las próximas localidades que van a estar visitando, y para el doctor Mario Romero Bruno, qué información tiene respecto al ingreso de dosis de vacunas antigripales aquí a la provincia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Esta tarea que se informa aquí desde el Consejo, que se hace coordinada con cada uno de los municipios, continuará, vamos a dar el cronograma la semana próxima. Lo importante es remarcar que estos resultados que se pusieron aquí en este informe, es también la posibilidad que da este trabajo conjunto cuando existen políticas del Estado Nacional en conjunto con las provincias y los municipios al momento de garantizar los derechos a los formoseños, en este caso, en algo tan sensible como es el precio de un alimento o un bien básico de consumo. Y también la decisión clara de nuestro gobernador de, en cada localidad de la provincia, hacer un trabajo conjunto para garantizar la salud de los formoseños. Esta tarea de ayer en la localidad de Pirané fue conjunta con los compañeros del municipio, de distintas áreas del municipio, de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, con el área de abromatología y con el personal municipal de la unidad regional. Esto permitió acceder a depósitos, a supermercados, a distintos comercios para poder decomisar mercadería vencida, que como se dijo aquí, fueron más de 26 toneladas y también se dejaron otras tantas toneladas en los depósitos intervenidas preventivamente porque ya no nos dio el tiempo para poder darle el destino final, al igual que estas 26 toneladas que se trabajó con el municipio. También otro hecho importante es que vamos a continuar trabajando con los compañeros intendentes para habilitar las oficinas municipales de Defensa del Consumidor, aquellas que nos permiten aún más en este momento recibir los reclamos, la denuncia y gestionarla a través de nuestra subsecretaría y poder en un futuro muy próximo generar allí en cada municipio las audiencias de conciliación que la Ley de Defensa del Consumidor y nuestra Ley Provincial permiten para resolver los problemas de relación de consumo. Y la comercialización de un elemento fundamental en combustible como el gas envasado, que también hoy tiene dificultades en lo que respecta al cumplimiento de precios. Y esta visita al interior, que va a continuar, también nos permite solo abastecer a través del distribuidor que va a esta localidad, que en el caso de Piranés es Repsa, volumen de gas extra a través de estos puntos, que al igual que en Capital se está haciendo y se va a seguir haciendo en el interior, y corregir con información al consumidor, al propio municipio y a toda la comunidad de cuál es el valor de este combustible esencial. Y también otro elemento que forma parte de los controles son el expendio de productos en las farmacias, que como sabemos no solamente son medicamentos, no solamente recetados, sino de venta libre, y también alimentos. Bueno, para la gripe estacional, felizmente hay vacuna. Entonces, la primera etapa fue incluir a los menores de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas, y personal de salud y las fuerzas de seguridad que estuvieran en contacto con la gente. En este sentido, volvemos a insistir, hay vacunas para los menores de 6 años, las embarazadas en cualquier trimestre. Rectificar una información con respecto a las brigadas sanitarias que estaban yendo a cada domicilio a vacunar a esta población, esto se va a realizar hasta el día de hoy, y a partir de acá, toda esta población que tiene las vacunas disponibles puede ir a su centro de salud o hospital más cercano en cualquier lugar de la provincia. Con respecto a la franja de edad de 24 meses, 2 años, hasta 64, la indicación es para las personas que tienen factores de riesgo. Son las mismas que se vienen vacunando año tras año, personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunológicas, trasplantados, etc. Para ellos se están recibiendo semanalmente las vacunas que se distribuyen en toda la provincia. Entonces, esas vacunas están disponibles en los centros de salud y hospitales que se va a ir programando cada día la aplicación de las cantidades que se van a ir realizando. Así que hay que acercarse a cada establecimiento de salud y realizar entonces la vacuna para esta población siempre con la indicación médica que aclare el diagnóstico. Esa sería la metodología que estamos teniendo en este momento para la vacunación en este grupo de riesgo de 2 a 64 meses. Estamos con coberturas bajas en niños menores de 2 años, coberturas todavía que falta reforzar en embarazadas, así que insistimos también a la población para que acuda a la vacunación. ¿Por qué en este momento? Porque sabíamos que se viene la temporada justamente de mayor temperatura, donde aumenta también la transmisión de enfermedades respiratorias, y eso hace también que se pueda confundir con síntomas como estamos previendo en el transcurso de los próximos meses de coronavirus. Entonces, con respecto a eso, sería por lo menos eliminar una causa. También saber que la vacuna contra la influenza lo que hace es evitar las complicaciones y la neumonía. No quiere decir que alguien, por más que esté vacunado, pueda tener síntomas de gripe, pero sí la complicación y la mortalidad se disminuye con la vacuna. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Vida. La consulta para usted, Ministro González. Debido a que la provincia de Formosa no presenta casos de coronavirus, ¿analizan alguna flexibilización dentro de esta cuarentena? La consulta puntual es acerca de las medidas de esparcimiento y recreación en un radio de 500 metros anunciado por el Gobierno Nacional, o si bien algún otro tipo de medidas adoptadas por provincias vecinas, como en el caso de Corrientes, en cuanto a la reactivación del comercio, o en cuanto a la reactivación de la actividad de profesionales autónomos. Muchas gracias. Tal como lo hemos expresado en más de una oportunidad, nosotros estamos evaluando y analizando todas las alternativas, y cuando tengamos una definición que pueda respaldarse científicamente de que la situación no alterará el estatus sanitario que tenemos los formoseños, vamos a anunciarla a través de este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, y este es el ámbito de su vocería. Toda comunicación, tengan ustedes la plena seguridad que la vamos a volcar acá, en este ámbito, en ningún otro ámbito lo hacemos. Siguiente pregunta. Aclaro, dije altas temperaturas, lo que viene es bajas temperaturas. Tengo una apuntadora. Buenos días, Alejandro Richard, LR8, Radio Nacional Formosal. Arquitecto Pérez, que estuvo visitando el interior de la provincia. ¿En qué condiciones encontraron el acopio de las mercaderías en este supermercado? Y si durante todo este tiempo se han incrementado las denuncias de usuarios y consumidores a los teléfonos que ustedes tienen así en la subsecretaría. Gracias. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, en qué condiciones se almacenaba la mercadería, indudablemente eran de las peores condiciones porque la conservación, tanto en depósitos como en cámaras de frío, hicieron que la mercadería, por un lado, vencida en depósito, esté compartiendo, por ejemplo, el mismo ámbito que una mercadería apta para la venta. En el propio local de ventas se veía interrumpida la cadena de comercialización, perdón, la cadena de frío de productos de comercialización como las carnes y los lácteos. En los propios depósitos de almacenamiento convivían en una misma cámara refrigerada productos frescos de panificados y materia prima para panificados con productos vencidos. Entonces, indudablemente estas son situaciones muy críticas, muy riesgosas para la salud, que además de generar el decomiso de estas toneladas que vimos, también extienden el periodo de clausura. Ya no hablamos de 24 horas, que podría llevar un trámite de acondicionar rápidamente un espacio de la limpieza. Acá ya es un trabajo mucho más profundo en el que hay que hacer en conjunto con el municipio, porque las condiciones de almacenamiento deben indudablemente cambiar los circuitos de destino final de la mercadería almacenada que en muchos casos llevaban años de mercaderías vencidas, acopiadas en un mismo depósito, con la mercadería apta para el consumo, habla la clara de la gravedad de la situación. Y esto también nos toma o nos llama a la conciencia de todos, no solamente el trabajo de la fiscalización y el control de parte de las autoridades del Estado, sino también de la propia ciudadanía que usando herramientas que hoy se han masificado y se han ampliado para el contacto es la denuncia. Porque también tenemos que actuar no solamente en forma individual por mi caso, mi situación particular que puedo detectar en un producto en mal estado o vencido en una góndola o a un precio y resolver mi problema, sino que tengo que pensar en mi comunidad. Muchas veces la acción de un formoseño resuelve el conflicto de otros cientos o miles. Por eso es que los mecanismos de comunicación que hemos habilitado en este tiempo, el 0800, la línea gratuita de comunicación, la foto WhatsApp y los mensajes, el sitio de correo. Y próximamente, ya bastamos, Dios quiera, la próxima semana, habilitando un mecanismo que hemos desarrollado junto con los técnicos de la UFTI, que es el sistema de denuncias vía correo para resolver esto que decía yo, que hoy están interrumpidos, como son las audiencias de conciliación, los podamos hacer vía internet, con formularios de denuncia electrónica y demás, van generando mayor participación de todos los formoseños y eso es bueno, es positivo, porque también nos permite precisar la acción en los lugares donde existe una falla grave como esta que encontramos ayer en Pirané y que seguramente no vamos a cesar en este trabajo porque es clara la decisión de nuestro Gobernador de proteger la salud de los formoseños y también proteger el bolsillo del formoseño en todo el territorio y en esta tarea estamos empeñados no solamente de defensa del consumidor sino como dije, otros también organismos del Estado provincial y municipal. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta también para el arquitecto Bergar Pérez, estamos en días de acreditación de sueldos y el gobierno recomienda hacerlo a través de los canales electrónicos para los pagos de impuestos. ¿Qué pasa con aquellos usuarios que quieren pagar sus impuestos, sus tarifas a través de la tarjeta de débito o crédito y se encuentran con algún recargo adicional? ¿Dónde tienen que hacer el reclamo, la denuncia? ¿Y para aquellos usuarios que solamente cuentan con efectivo para pagar sus impuestos, dónde tienen que dirigirse? ¿O si habrá más puntos de bocas de pago para realizar las mismas? Muchas gracias. Bien, esta pandemia mundial nos expone a diferentes situaciones especiales y particulares. Uno es la comercialización de determinados productos, que estamos permanentemente viendo qué es lo que está permitido para venta al público y tener abiertas las puertas, qué otras se van flexibilizando progresivamente, pero en el fondo siempre existe una relación de consumo para aquel que compra un bien o contrata un servicio. Y detrás de esto tenemos la modalidad de pago, que a veces el dinero en efectivo y a veces el plástico, sea débito o crédito. Pero vamos un poco más allá, que es la política clara que el gobierno nacional ha instrumentado para que los recursos y los fondos, como veníamos escuchando hace instantes, se instrumentan para que este dinero circulante que hoy en miles de millones están en nuestra sociedad, vayan a aquellas familias que más los están necesitando o las más carenciadas y que fundamentalmente ese recurso va para la compra de alimentos o bienes básicos de aseo personal y de higiene. Y que del otro lado del mostrador encontramos a comerciantes, empresarios, que seguimos encontrando una conducta que pareciera que para ellos no estamos sufriendo una pandemia que pone en riesgo la salud del formoseño, sino ven una excelente oportunidad de negocio a cualquier costo. Desde vender mercadería vencida hasta vender más caro porque por las dudas vamos a aumentar los precios y como hay un flujo de dinero por el único creo canal que no se interrumpió nunca en la Argentina, que es la venta de alimentos, que ha hecho crecer exponencialmente las ventas del canal minorista y mayorista, detrás de esto muchas veces tenemos actores en nuestra propia sociedad con conductas absolutamente reprochables, que es ahí donde vamos en su conjunto como Estado presente con políticas de Estado a resolver estas situaciones. Como nunca en la historia de la Argentina creo en esta situación tan delicada del mundo, un gobierno destinó recursos dirigidos a aquellos que hoy más lo necesitan y medios para poder hacerse de ese recurso, como son las tarjetas, como son los depósitos especiales, como vimos estas situaciones que mencionaba el Ministro de Economía. Ahora también tenemos que saber que las leyes están de hace mucho tiempo y antes que esta emergencia, como por ejemplo la ley de tarjetas de crédito que establece claramente que ningún argentino debe pagar un sobreprecio por sobre el valor que tiene el producto que me está ofreciendo el comercio del producto o el servicio, sea que lo pague en una cuota, en dos cuotas, en tres o las que fuere, porque los intereses los fija la tarjeta de crédito del banco emisor, no el comerciante. El comerciante tiene un acuerdo particular entre la entidad bancaria o la tarjeta que le habilitó la posibilidad para financiar la venta de su producto. Esto de ninguna manera implica darle herramientas al comerciante o al empresario para incrementar el costo del producto. Y para resolver estas cuestiones en este momento particular que tenemos del aislamiento, estamos con estas líneas que hoy yo mencionaba de comunicación, nuestro 0800-444-0942 para que de 7.30 a 13 horas y de 16 a 20 puedan, detallando el comercio fundamentalmente, el lugar donde se ha infringido esta ley de tarjetas de crédito con sobreprecios y la relación que mantiene de compra. Si es un bien de consumo o es un servicio. También denuncia consumidor arrobaformosa.gov.ar, lo que funciona mucho y que ha generado mucha participación, lo que decíamos en la foto y WhatsApp, para que vayamos a corregir y saber que si bien son la cadena más débil de la relación de consumo, tenemos el poder más fuerte que podemos reclamar y cambiar nuestra conducta y denunciar públicamente a quienes en este momento lucran con la necesidad de los formoseños y de los argentinos. Siguiente pregunta, por favor. Buen día. Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, ahora hay un micro ahí en el lugar de la alta complejidad y queremos saber si tiene información si vino algún ciudadano con síntomas de fiebre o algo que coincida con lo de la pandemia. Y Ministro Ibañez, cuando todos analizamos en esta crisis la cantidad de muertos en el mundo, entonces uno analiza el formato de gobierno, el modelo de gobierno nacional o provincial. Ministro, el gobernador siempre, lo que seguimos en su acto, siempre hablaba del modelo de provincia. ¿El modelo de provincia estuvo a la altura de la circunstancia para evitar una catástrofe acá? O sea, ¿tuvo ese modelo que él siempre habló? ¿Estuvo acertado en las decisiones? Bueno, la pregunta es muy, muy interesante porque yo le diría al revés, si acá no hubiera existido un gobierno, que hubiera tenido un modelo que viene implementando en la sociedad formoseña, que viene organizando a la comunidad formoseña, que viene prestándole prioridad absoluta al ser humano, prioridad a los servicios de salud. Si no se hubieran hecho en Formosa los hospitales que tiene el sistema de salud, si no se hubiera hecho una inversión muy grande en el sistema educativo, si no se tuviera el sistema de seguridad que tenemos en la provincia de Formosa, indudablemente que era imposible estar como estamos. Es decir, el combate con la pandemia es duro. El combate con la pandemia es una cosa que a todos nos hace repensar muchas cosas, pero no por casualidad Formosa tiene el estatus sanitario que tiene, no es por casualidad, es porque acá hay un Estado presente que está presente con la concepción de ese modelo, un Estado que en cuatro años cuando se retiraba totalmente el Estado argentino de los controles porque el Estado tenía que estar ausente, los controles solamente los iba a hacer en forma automática al mercado, pasa lo que decía recién acá el arquitecto Pérez. Cuando se retiraron todos los controles de defensa al consumidor, cuando se desmanteló la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que llegó a tener más de 300 inspectores, cuando realmente se creyó que en forma voluntaria los empresarios y en forma automática el mercado iba a regular los precios en favor de la gente, cuando se cometió ese terrible error hoy vemos muchas de las consecuencias. Estamos implementando nuevamente controles desde el Estado necesarios, el Estado no puede estar ausente y este modelo todavía tiene muchos beneficios más para dar a los formoseños, porque cuando hablamos del modelo y hablamos de salud, es como decía ayer el doctor Gómez, hablar de salud no es cuestión solamente de los médicos, por así decir, de los profesionales de la medicina, salud es también que tengas agua, salud también es que puedas tener cloacas, que tengas un techo digno, que tengas un empleo. Si el modelo contempla todas aquellas aristas que hacen al desarrollo humano fundamentalmente, no nos olvidamos del desarrollo económico, no nos olvidamos de eso, también lo impulsamos, pero fundamentalmente el desarrollo humano, igualdad de oportunidades, para que todos puedan estudiar, por ejemplo, viva donde viva. Después de esa igualdad de oportunidades, bueno, habrá formoseños más exitosos que otros, habrá algunos que tienen facultades que otros no tienen, habrá algunos que se van a romper más el lomo que otros, y eso está muy bien, y van a progresar en nuestra sociedad, pero hay que dar igualdad de oportunidades, que todos puedan acceder a un nivel mínimo en educación, en salud, en calidad de vida, donde entraban todas estas cosas. Entonces el modelo contempla todo eso, contempla una concepción ideológica totalmente distinta a la del neoliberalismo. Qué bueno que todos estemos atentos a una situación que venimos viviendo hace ya más de un mes, de cómo funciona nuestro sistema de control. Ese colectivo que usted vio, Blasich, está en la unidad de pronta atención de la contingencia, que es el lugar donde nosotros hacemos el triage. Es decir, en ese lugar, las personas que ingresan a la provincia son evaluadas por el equipo médico que está en ese lugar, y allí se establece qué conducta sanitaria seguir con cada una de las personas. Es muy temprano para hacer una apreciación respecto del pasaje de ese colectivo, son 45 personas y deben ser evaluadas puntualmente. Pero esto me trae a colación otro aspecto. En primer lugar, este era el grupo que salió porteña, la prensa porteña, este era el grupo. Ellos tenían la autorización de la provincia para su ingreso y estábamos esperando que la Comisión Nacional de Transporte fije el horario y el día de salida del colectivo. Interim, Casa de Formosa, estaba prestando atención. Y fíjense cómo recortar una parte de la realidad genera un montón de informaciones tergiversadas que después se vuelcan como la verdad revelada por parte de algún medio porteño que ustedes saben que no nos quiere. No nos quiere a ningún formoseño, porque cómo Formosa no va a tener caso de coronavirus. Eso es lo que no... Y ahí está la respuesta. Acá hay una política. Hay una política que no es solamente sanitaria. Una política que es integral. Porque fíjense otra cosa. En esta integralidad. Hoy mencionamos en el mensaje de que habíamos tomado como sospechosa a una mujer de Colonia del Paraíso. ¿Sí? Era oriunda de Colonia del Paraíso, de 18 años de edad. ¿Cómo ingresó esa persona a la provincia de Formosa? Ingresó de una manera, llamémosla subrepticia. En un camión, con un camionero. ¿Se nos podía haber escapado de la perdiz? Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque en este sistema integral que tenemos, en este modelo formoseños, nos permite trabajar de manera conectada todos los controles de acceso a nuestra provincia. Y cuando ese camionero vuelve a salir, sale solo, y ahí vino la pregunta, vos cuando entraste eran dos, y está saliendo solo. ¿Y la otra persona? Y ahí nos contó la historia. Inmediatamente la detectamos. Pero inmediatamente, ¿por qué? Porque el objetivo es cuidar la salud pública de los formoseños. En el día de ayer, sin ir más lejos, tuvimos dos procedimientos de estas características con nuestra policía provincial. Uno en la zona de Racedo Escobar, cerca del 213. Tres personas circulando en un automóvil. Dos de ellas habían cruzado en Canoas del Chaco. ¿Qué necesidad tienen de evitar nuestros controles? Venían de Presidencia Roca, donde hay un caso confirmado de coronavirus. No tienen ninguna necesidad, si lo que estamos haciendo es proteger la salud pública de todos los formoseños. Obviamente, tanto las dos personas que ingresaron de la provincia del Chaco como quien solidariamente los fue a buscar en un automóvil, hoy están haciendo cuarentena bajo nuestro control, acá en Formosa. Al igual que esas otras dos personas que ingresaron en la zona de Sumayén y que encima estaban llevando marihuana. Entonces, ahí sí que fueron dos pájaros de un tiro, porque no solamente detectamos dos personas que habían ingresado evitando nuestros controles sanitarios, sino también en nuestro combate contra el narcotráfico, que no cesa, que no cesa, también pudimos intervenir. Eso abra las claras del compromiso que tiene nuestra policía de la provincia como miembros de la comunidad en esta emergencia sanitaria. Acá no es una cuestión de partidos políticos, no es una cuestión de que me interesa o no la política, acá es una cuestión de que todos debemos asumir nuestra responsabilidad ciudadana para poder llevar adelante esta situación que nos toca vivir a todos los argentinos, pero que también no olvidemos, es una situación mundial. Nosotros no estamos aislados del mundo. Y continuemos trabajando para proteger el estatus sanitario de la provincia de Formosa. Hoy, hoy, hoy no tenemos casos confirmados de coronavirus. Continuemos trabajando juntos para continuar cuidándonos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Sergio Lázaro de Radio La Mira. Doctor Romero Bruno, si se tiene un mapeo de la ciudad de Formosa acerca de los casos de dengue, los barrios más afectados, como del interior de la provincia y las medidas que se toman al respecto. Y doctor González, ayer usted dijo que se presentó un escrito ante el Juzgado Federal pidiendo la inhibición del juez para que siga entendiendo en el habeas corpus que se presentó en esa sede. Y si hubo una respuesta con respecto a esa nota. Y si se tomaron en cuenta las recomendaciones de esa magistratura. Bueno, efectivamente, tenemos un sistema informático que nos hace el mapeo, la georreferenciación de los casos, para ver en qué lugar concretamente circula con mayor riesgo el virus del dengue. Y esto es así en Capital, en algunos barrios concretamente del Distrito 8, particularmente República Argentina, Eva Perón. Pero bueno, en varios lugares, Telamaris, dentro de los barrios del Distrito 8, sería Circuito 5. La zona centro, barrio San Francisco, barrio San Martín, barrio Don Bosco, acá en Capital, son donde podemos decir que hay más cantidad de afectados, donde lo que se hace fundamentalmente es a partir de tener la información que provee la persona que atiende o que hace el diagnóstico en el caso del bioquímico es acudir con las brigadas sanitarias, hacer lo que se llama el bloqueo en la casa, eliminar los recipientes que pueda contener en el mismo domicilio y en varias casas alrededor de esa vivienda. Eso es lo que ya se hace sistemáticamente en la utilización de larvicidas, en los casos de algunos recipientes que no se pueden eliminar el agua, como puede ser un aljibe. Ese larvicida se produce acá en la provincia, en la Formed, se utiliza cada tres días y se le deja al vecino también para que haga uso de este elemento que nos permite evitar las larvas en el agua que no se puede eliminar. Y en los lugares del interior, como venimos señalando, que hay circulación, fundamentalmente eso es la ruta 86, Clorinda, Laguna Blanca, Nainec, son los lugares donde también hemos tenido la circulación efectiva del virus del tipo 4. Otras localidades son importados, ¿qué quiere decir? Personas que han estado acá en Formosa o en algún lugar de Clorinda y han tenido casos diagnosticados en su localidad, pero no existe la transmisión continua como se da en estas localidades. Así que bueno, seguir trabajando con Dengue, el clima, como dijimos ayer, sigue siendo propicio para el desarrollo del vector, así que aprovechemos estar en la casa, eliminar nuevamente todos los recipientes que contengan agua, utilizar repelente, que es la mejor medida de cuidado personal en este momento, y bueno, este es el trabajo que va a seguir durante todo el año. La ineditoria es un recurso que se utiliza cuando hay dos jueces distintos que resuelven sobre una misma cuestión. Entonces, quien se cree competente, le pide al otro juez de que le mande todas las causas, que se inhiba de seguir entendiendo en esa causa, porque considera que él es el que debe entender. Como el juez de provincia hizo todo un desarrollo respecto de la competencia, justificando de por qué es competencia provincial la causa, nosotros solicitamos a él que haga la solicitud de la inhibición por ante el juzgado federal, que recordarán ustedes, ese es el juez subrogante Fernando Carvajal quien intervino. Ese escrito que nosotros presentamos en la justicia provincial fue resuelto en la noche de antes de ayer, y tengo entendido que ayer hicieron el oficio a la justicia federal. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos. Una vez que llega ese oficio a la justicia federal, procesalmente corresponde de correo de traslado al Ministerio Público Fiscal, o sea, a los fiscales, para que se expidan respecto de la competencia, si es o no atendible el planteo que realiza el otro juez. Y una vez que realiza ese dictamen la fiscalía, el juez debe resolver si hace o lo lugar a la inhibitoria. Ese es el trámite. Desconozco si ya le corrieron traslado a fiscalía, sinceramente no lo conozco, pero debería de hacer. Más allá de las recomendaciones que en cuanto a calidad hotelera nos hizo el juez subrogante, Fernando Carvajal, nosotros en todos los centros de alojamiento preventivo venimos trabajando en el mejoramiento de la situación. El mejoramiento de la situación no es estrictamente una cuestión de hotelería, sino también una situación de la de ir generando vínculos de contención para poder transitar esta medida sanitaria tan necesaria para quienes están alojados en esos lugares, como para quienes vivimos en la provincia, los 640.000 formoseños que vivimos en la provincia, estemos mejor cuidados de nuestra salud. Y ese trabajo lo venimos realizando. Y vamos a continuar mejorando, porque la verdad es que esto no es una medida que sea ningún castigo, al contrario, esto es una medida que está orientada a poder tener bajo una debida observación sanitaria a las personas que están alojadas en nuestros centros de alojamiento preventivo, para que en caso de que aparezca un síntoma, inmediatamente podamos intervenir. Inmediatamente podamos intervenir. Y la intervención significa no solamente hacer el diagnóstico inmediato de esta persona, sino lograr el bloqueo segmentado de esa situación para poder tenerla encapsulada a la posibilidad de circulación del virus. Esa es la estrategia sanitaria que estamos tomando. Y que ciertamente se funda en una premisa que es fundamental, es la de la protección de la mayoría con el menor esfuerzo posible. Ese es el objetivo. Proteger a la mayoría con el menor esfuerzo posible. Entonces eso nos va a permitir a nosotros cuidar al pueblo de Formosa y cuidar a aquellas personas que están haciendo la cuarentena en nuestros lugares de alojamiento. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Doctor González, de qué manera se está dando el ingreso, si bien usted mencionó que hay un contingente en la UPAC, de qué manera, digo, si es normal, regular, se están ingresando aquellos que realizaron pedidos, de qué manera se tratan aquellos que llegaron a las fronteras, digamos, a los límites de la provincia sin permiso, tal vez por desconocimiento. Y por otra parte, mañana es primero de mayo, día del trabajador, quería consultarle qué medidas se van a tomar en cuanto a los controles por si alguien intenta violar esta cuarentena. El ingreso ordenado y administrado a la provincia lo seguimos llevando adelante. Estamos haciendo una priorización de aquellas personas que tienen un problema de salud y que están exentas de ir a un centro de alojamiento preventivo por las características. Recuerden ustedes que nosotros hicimos mención de cuáles son las personas que están con la excepción de ir a uno de estos lugares de alojamiento, por lo tanto los tenemos bien identificados en los lugares donde están haciendo la cuarentena obligatoria. No modifican las pautas de comportamiento que deben cumplir aquellos que están en los centros de alojamiento preventivo. Lo único que se modifica es el lugar donde lo realizan por el estado de salud de base de estas personas, que es generalmente un domicilio determinado. Pero por las cantidades que nosotros tenemos que disponer, porque van a tener cada uno de estos una custodia especial para poder llevar adelante esta cuarentena, tenemos que ordenar. Entonces estamos haciendo una priorización de estos grupos. En cuanto a nosotros cumplamos ya el ciclo de ocupación de nuestros lugares, automáticamente van a empezar a renovarse los distintos centros de alojamientos preventivos y vamos a poder incorporar a nuestros centros nuevas personas y quizás en mayor cantidad. En ese sentido quiero ponerte resalto y agradecer una vez más a las pocas instituciones que han ofrecido sus instalaciones. Hay muchas instalaciones en Formosa que pueden ser utilizadas, pero que sin embargo, evidentemente la solidaridad que tanto pregona el Papa Francisco no llega a todos los corazones en este momento. Y da miedo que verdaderamente el virus del egoísmo se instale como alerta al Papa Francisco. Así que estamos trabajando muy bien con estas asociaciones y fundaciones que nos han ofrecido sus instalaciones para llevar adelante la tarea de dar un alojamiento preventivo a todos los formoseños que quieran ingresar a nuestro territorio. Y la verdad es que gracias por recordarnos que mañana es el Día del Trabajador. La verdad es que este trabajo continuo que venimos desarrollando nos hace perder por ahí de vista de qué día estamos viviendo. Pero que no quede la más mínima duda que para el virus tampoco hay feriado. Para el virus tampoco hay feriado. Por lo tanto, los trabajos de prevención de circulación de la policía van a continuar. Por eso es importante. Nosotros tenemos mucha gente que está trabajando denodadamente para que nos quedemos en casa. Personal de salud, personal de seguridad, personal de los servicios esenciales. Ustedes mismos que vienen todos los días a nuestras conferencias de prensa. Insistimos en un punto. Los héroes de hoy no usan capa, usan barbijo. Por favor, ayudémoslos a nuestros héroes, varones y mujeres, a que el trabajo de ellos tenga la verdadera dimensión. Y el mejor homenaje que podemos hacerle a esos trabajadores que día a día hacen su labor para que nos quedemos en casa, honrémoslos y quedémonos mañana, primero de mayo, en casa. Y de nuestra casa hagamos un homenaje saludándolos a todos en las redes sociales, deseándonos un feliz día del trabajador. Pero hoy quedémonos en casa. Mañana primero de mayo es una buena oportunidad para hacer de un primero de mayo un día de verdadera fiesta. Que no nos olvidemos, también es el día de San José Obrero. Así que le vamos a mandar un saludo al santo patrono de ese barrio tan populoso de nuestra ciudad capital. Muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga.